hola qué tal mis queridísimos géminis bienvenidos al oráculo de raquel hoy todas las energías vibracionales del equinoccio ya están trabajando con toda la fuerza de cambios totalmente positivos bueno hay una una vuelta grandísima de energías y más que se están procesando contigo que eres viento bueno pues empiezas energías maravilloso se termina el año cósmico contigo y se comienza hoy en el equinoccio con aries y aries con ese proceso que tiene de arranque de empuje de ambiciones de procesos bueno pues eso no lo está canalizando a todos los signos zodiacales principalmente tú mis queridísimos géminis maravilloso que pues procesan esas situaciones de fuerza de poder de decisiones de conveniencias y de lo que tú quieras proponer hacer pensar sentir a tu favor bienvenidos al oráculo de raquel en donde es tiempo de suscribirte para poder seguir procesando juntitos en esta página llena de energía muchísimas gracias por tus like y muchísimas gracias tus con tus comentarios son bastante valiosos para mí y sobre todo bueno esos comentarios llenos de energía llenos de amor pues yo te regreso esa energía y ese amor 100 veces más para ti para que sigas procesando esa energía maravillosa que tienes gracias porque compartes todos estos cambios cuánticos con tus personitas que amas con todos tus familiares gracias 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 te recuerdo que es una tirada generalizada en donde todo aquello que no te gusta escuchar pues déjalo que se vaya por el universo que fluya y tú agarra lo que mejor te convenga agarra todo aquello que dices esto sí me gusta esto sí lo estoy escuchando bien para mí pues agárralo transforma lo procesa lo y hay que seguir adelante con esa energía de tanta inteligencia doble y raquel recuerda que siempre te estás sugiriendo pensamientos positivos acciones positivos y tienes el poder el poder maravilloso de cambiar toda energía todo poder y toda todo proceso que tú quieras hacer físico mental espiritual así de que adelante suscríbete toca la campanita para continuar estas energías de poder y que estamos aquí en este momento viendo con todos mis geminis pues vas a desarrollar mucha claridad mental esa claridad mental tú ya la tienes pero la vas a procesar más con el equinoccio el equinoccio al entrar en aries nos está dando un equilibrio un igual a igual un proceso paralelo y esto que mejor que lo procesa geminis porque geminis logra exactamente esta dualidad y este equilibrio así de que muchísima claridad en todo lo que vas a saber todo lo que vas a intuir todo lo que vas a percibir y vas a estar con una inteligencia guau de bonito porque todo lo estás procesando en una hermosura mucha canalización de transmutación con toda la energía de tu corazón entonces estás formando este color púrpura que te lleva a grandes beneficios y a grandes procesos dentro de tu vida cotidiana y en todo lo que tú quieras procesar que nos sigue diciendo esta energía de poder con todos mis geminis pues que es el momento de tomar acción es el momento fíjate cómo te manifiestan transformación transmutación con el corazón y una energía de acción de poder hasta curativo muchos geminis van a estar dando este proceso de una luz totalmente blanca en un proceso verde curativo energético para seguir adelante en una gran acción vas a accionar mucho mentalmente y ese procesar mentalmente te va a dar una seguridad esa seguridad te va a llevar a una confianza y esa confianza te lleva a hacer procesos verdaderamente cuánticos que si se están desarrollando a tu favor vamos a ver que nos va a decir fuertemente a ver si hay una similitud con estas cartas de inicio con tu tirada poderosa para saber cómo se te está manifestando pues las cosas definitivamente tienes que aceptar lo que está llegando no estés en las rutinas estás cayendo en unas rutinas y tienes que experimentar cosas nuevas cambia es el momento de cambiar y llega a nuevas energías para favorecerte tú aquí te entregan un infinito doble en donde tú todo lo que estés promoviendo cambiando definitivamente las energías se procesan para ti tú decides quedar en una energía alta poderosa totalmente energética bueno pues entonces tienes que empezar a procesarlo así de que todo esto que te viene contigo pues se me hace como fuerte se me hace así como poderoso se me hace como que estás procesando con mucha fuerza más que nada te estoy sintiendo más que nada te estoy viendo con una fuerza de mucho 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 poder y pues definitivamente hay una energía muy fuerte en tus percepciones ya que el universo te abre cosas muy nuevas entre lo material porque acuérdate que tú eres dual y lo espiritual cuando tú estás equilibrando estas dos energías te llega tanto lo material que necesitas para el día a día para tu vivir y lo espiritual como en la carta de inicio que te dice que te pongas en acción con esta luz poderosa pues todo precisamente así es como se te va a manifestar tienes una seguridad en todo lo que procesas en el mundo terrenal pero también tienes una seguridad con estos seres de luz ángeles arcángeles y seres de luz que están procesando contigo para que tú sigas paso a paso pues definitivamente este seguir 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 vienen muchas revelaciones a tu vida y estas revelaciones es porque los ángeles te están diciendo que hay personitas malas en tu entorno que quieren por ejemplo que te vaya mal o que tenga cierto tipo de enojos o cierto tipo de separaciones cierto tipo de situaciones que no son positivas que te revelan estos seres de luz estos seres que son los ángeles arcángeles que si están muy apegados contigo que si te están procesando y sabes cómo procesan por medio de tu pensamiento así de que tienes que estar muy atenta tienes que estar muy atento ya que con tanto cambio que estás procesando brillas 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 sacas mucha luz sacas mucha alegría sacas mucha comunicación y pues la claridad mental que te procesaron desde el inicio con las otras cartas te están diciendo cuidado cuidado debes de estar muy atenta por estas personitas y con los cambios del equinoccio definitivamente pues todo va a cambiar todo va a cambiar totalmente y van a venir cosas nuevas que te van a agradar fíjate que vas a entrar en una especie de procesos que ya te lo dijeron materiales espirituales pero con el equinoccio hay un equilibrio verdadero y los cambios y todas las cosas que vienen contigo son muy buenas en algunos de géminis tanto hombre como mujeres han tenido cambios con sus parejitas y ahorita están tomando una fuerza sumamente increíble para seguir procesando yo digo que estos cambios vienen muy pero muy fuertes contigo y pues en este en este proceso del amor en este proceso de tu pareja en este proceso actívate actívate por lo mejor de tu parte porque con tu pareja se procesa las cosas con mucha paz mucha tranquilidad pero hay amor en algunos géminis van a decir el amor verbalmente porque están en una acción como lo vimos en la carta de inicio esa acción también está entrando dentro del amor y con otros que tengan este parejas que son del signo de géminis pues entonces tú debes de hacer una dualidad con esta energía de tu pareja para que pues todo esté en muy buena suerte ya que la buena suerte te llega en todos los aspectos para los solteros y las solteras bueno pues vas a celebrar la pareja que traes en turno porque te vas a sentir verdaderamente muy pero muy feliz y definitivamente te adaptas a cualquier proceso que venga a tu vida todo proceso es eres una persona en el hoy por hoy bastante adaptable me estás procesando una tu alegría dos no te va a costar nada estarte adaptando a situaciones nuevas o que ya tienes y te van a resultar mejores así de que tu adaptabilidad está muy reconocida y lo estás procesando perfectamente bien así de que pues viene todo con mucha paz con mucha tranquilidad y todo lo vas a procesar muy bien fíjate que esta paz y esta tranquilidad se te está procesando en un blanco de la divinidad con un azul para que proceses verbalmente con el arcángel gabriel todo lo que tú quieres al hacer este tipo de procesos pues hay mucha salud hay mucho bienestar y te sientes muy pero muy bien y dices así me quiero seguir sintiendo así quiero seguir procesando y pues todo 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 viene abriéndose tus caminos el equinoccio te está dando un camino totalmente de grandes aperturas de grandes luces de grandes procedimientos se te abren puertas para cualquier decisión que tú estés tomando con una chispa pues yo no digo chispa más bien un torrente de creatividad por la inteligencia que tú procesas se abre todo se abren todas las oportunidades y esos caminos de prosperidad que si están evolucionando junto contigo pues aprovecharlos aprovecharlos porque todo se está procesando a tu favor ten cuidadito con esas energías de mentales porque pues se termina el año cósmico contigo y puede que traigan algunos problemitas con todo lo que es la electricidad del magnetismo todo debes de estar muy alerta no te desesperes porque todo tiene una solución si no te desesperes en esa comunicación no te desesperes en esos procesos porque nada más es la entrada del equinoccio para después procesar una comunicación verdaderamente buena pues yo veo que lo estás haciendo con una gran sabiduría que está llegando contigo fíjate cómo te están dando una energía de poder pero de una sabiduría divina que te entra por medio de tus pensamientos y tienes que hablar con muchísima verdad tienes que hablar muy claramente todo lo que digas no no inventes cosas que dices tú si invento esto creo que me va a ir muy bien porque no es cierto si tú estás inventando procesos porque tú crees que te va a ir muy bien no la energía de poder está ahorita contigo así de que mi mejor consejo es que hables con mucha verdad hables claramente hables de frente viendo a los ojos con la o las personas con las cuales tú empiezas a hablar esa claridad que no te cuesta trabajo a ti no te cuesta trabajo porque definitivamente si hablas entre la sonrisa entre las relaciones sociales y en el proceso si traes mucha sabiduría pero lo que más te beneficia es que hables con muchísima pero muchísima claridad la sabiduría divina no es otra cosa más que un fuerte me procesar de tus percepciones de tu tercer ojo de tu sexto sentido que lo vas a hacer con muchísima muchísima claridad y mucha confianza así de que momento de hablar claramente a tu favor esto lo tienes que procesar como como que si tú estuvieras este hablando con mucha 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 paz con mucha tranquilidad como procesando la paz interior y tu tranquilidad te va a traer grandes beneficios si tú te me pones como hablando mucho como queriendo componer las cosas como que vas a procesar como que dices mentiritas eso sí no te lo aconsejo mejor tranquila tranquilo habla de frente y procesa todo con toda devoción que tú tienes en tu interior que tú llevas dentro de ti fíjate que estás queriendo cambios cambios este pues a la mejor cambios este materiales porque ahorita está entrando esas energías de cambio y definitivamente estás en una gran ambición en tu vida maravilloso ambición a todo lo que quieres porque que se nos quite esa educación que tenemos y ese proceso que tenemos de que debes de pedir poco o de que no te puede llegar las cosas en abundancia exagerada yo te digo que cambies si tienes derecho a una ambición de lo que quieras tú procesalo si tú lo procesas a grandes escalas definitivamente entra esa energía con el equinoccio para que tú proceses dejemos de pensar en límites dejemos de procesar en que debo de pedir poco no pide mucho para que te llegue mucho que te llegue todo en abundancia porque te lo mereces eres un ser extraordinario extraordinario que debes y puedes y debes de decretar todo aquello que tú quieres hacer así de que tus pensamientos hazlos con este proceso de ambición empieza a decretar grandes cosas para ti y verás que te vas a sentir perfectamente bien porque estás muy bien aspectada en la energía de la energía de la entrada del equinoccio si definitivamente pues yo digo que hay todos estos cambios poderosos contigo se te deben de manifestar en el hoy por hoy porque si lo debes de procesar fíjate nada más la luna que te está trayendo la luna pues te pone en ciertos momentos como melancólico y vas a procesar cosas de tu pasado tu pasado para qué lo quieres tu pasado mejor si lo vas a recordar di ok tuve una experiencia ya lo viví muchísimas gracias a mi pasado pero que siga su camino porque yo no lo quiero en mi presente porque no te conviene si tú te me aferras a cosas de tu pasado vas a detener energías cuánticas positivas que debes de seguir y si vienen personas o situaciones del pasado que tienes que asegurarte o arreglar ciertas situaciones hazlo a la mayor brevedad para que salgas de estas limitantes que tú solita o tú solito te lo estás poniendo ten mucho pero mucho cuidado porque si aquí vuelvo a repetirte que debes de hablar con mucha firmeza con mucha claridad y con mucha verdad así de que la luna si te pone en un estado pensativo pues actúa actúa en el momento y si vas a solucionar muchos problemas es el momento de hablarle a los ángeles arcángeles y seres de luz que te ayudan a sanar todo tipo de situaciones para que tú pues sigas en este poder un poder bastante energético ya que todo lo que tú piensas todo se te da definitivamente pues estás entrando en una belleza cósmica estás entrando en una belleza de poder mental estás entrando en una belleza también física porque como que renaces con el equinoccio tu mente ahorita está al mil por ciento y debes de aprovechar qué vas a aprovechar oportunidades increíbles que se abren para ti oportunidades en todos los aspectos que tú quieres que se abran en el universo envía sus energías pero tú tienes el poder con esta dualidad de elegir las puertas que se tienen que abrir para ti todo lo vas a ver todo lo vas a ver y todo vamos a soltar te vuelven a hablar suelta tu pasado porque ese pasado no te conviene fíjate como la luna te advirtió de tu pasado y te vuelven a reafirmar que sueltes el pasado porque no te conviene eh y principalmente no estés pensando cosas negativas y pues no formes barreras no formes barreras eh del que pues son situaciones que no se te van a poder dar y si llegan a ti libérate libérate con una sabiduría total energética que está procesando contigo eh aquí sí debes de valorar el presente y aquí sí debes de entrar en una sabiduría de poder porque es tiempo de que ya ya des otros pasos totalmente diferentes en una liberación confía en ti mismo confía en ti mismo y avanza cree verdaderamente lo que piensas fluye con mucha energía en este tiempo de cambio para que tú sigas fluyendo fluye 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 y todo lo que decretaste anteriormente va a llegar en estos momentos con pues una gran comunicación que se te da tú estableces y todos los resultados van a estar contigo hay cambios muy pero muy personales y no te detengas eh pues con pensamientos así de que me tengo que esperar a ver que llega no definitivamente que no eh con tu familia vas a estar en una gran comunicación vas a estar muy bien aspectada muy bien aspectado y y y suelta sobre todo suelta eh las cargas mentales definitivamente eh va yo digo que debes de caminar y todo te va a llegar con una sensatez bueno perfecta eh vas a estar muy sabia quita suelta las cargas mentales y habla con claridad te lo vuelven a decir la claridad está en ti en el hoy por hoy y tu alma también quiere hablar tu mente también quiere hablar tu corazón también quiere hablar y lo vas a hacer desde tu luz interior para que sobresalga todo habla habla ten ese liderazgo maravilloso que te procesa y vas a llegar a muchas cosas positivas vas a tener muchos acuerdos de negocio que te va a dar mucho gusto porque vas a estar fluyendo rápidamente y en abundancia 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 laboral y abundancia profesional que está llegando contigo pues no te salgas del video sin antes haberte suscrito sígueme diario lunes miércoles y viernes diez de la mañana martes y viernes seis de la tarde wow de bonito y como siempre te digo te veo a la próxima bye